Y bueno chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría recordaros que entre todos los que dejéis un like, que estáis suscritos al canal y comentéis cualquier cosa relacionada con este vídeo Estaréis automáticamente participando en el sorteo de una tarjeta de saldo para iTunes o Google Play, así que chicos ¡Muy buenas chatbonder! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Y hoy chicos, lo que os traigo es un vídeo hablando de una nueva actualización que han sacado de Pokémon GO Pero, 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 antes de empezar chicos me gustaría deciros una cosilla, ¿vale? Y es que por fin ya está abierta mi tienda de camisetas, sí chicos, ya por fin está abierta la tienda de camisetas No estoy obligando a nadie a comprarla, ni mucho menos, lo único que, bueno, pues ahí están, si alguien las quiere comprar y le gustan, pues ya sabéis Y bueno, pues por ejemplo tenéis esta camiseta, que es la frase que tengo en mi biografía de Twitter, que es la de StopWishing, StartDoing Y si no chicos, también tenéis camisetas como por ejemplo esta del Team Mystic, esta por ejemplo del Team Valor Luego también hay una del Team Instinct, que la tengo ahí de hecho, pero no, no la he traído porque ya más camiseta aquí no puedo poner, ¿vale? Que luego si no, no tengo espacio para grabar el vídeo, pero bueno, en caso chicos, que lo tenéis en la descripción Es en Mundo Youtuber, hacen envíos a todo el mundo y ya digo, no obliga a nadie a comprarlo He intentado que los precios sean lo más económicos posibles para que sean alcanzados para todo el mundo Y ya digo chicos, que quien quiera la puede comprar y quien no, no, las camisetas rondan en torno a los 16€ cada camiseta Más o menos, y creo que son todas 16€, de hecho, no sé si alguna vale más o lo que sea Pero vamos, que juraría que todas son 16€, si hay de manga larga, de manga corta, en varios colores, diferentes modelos, en fin Para que se adapte más a vuestras necesidades, tenéis, como ya digo, el link en la descripción Y os podéis pasar a echarle un ojo y si os molan, pues ahí está, ¿no? Por ejemplo, yo la del Team Valor la utilizaré, la verdad, bastante en los futuros vídeos de Pokémon GO que haga Así que, ahí está Y dicho esto chicos, vamos con el vídeo de hoy, porque yo estoy, la verdad, que bastante, bastante ¿Cómo es la palabra? Enfadado Sí, la palabra es enfadado, o sea, yo me cago en todo Pokémon GO Así os lo digo, tal cual, o sea, claramente Vale, llevamos más o menos dos semanas sin sacar actualizaciones Y la última actualización que sacaron, digamos que no fue tampoco inútil No fue inútil, inútil no es la palabra Pero tampoco digamos que fuese algo muy útil, ¿vale? Pero es que chicos, bueno, por si no sabéis de lo que estaba hablando, es acerca de las recompensas diarias Vale, algo que está bien, vamos a dejarlo ahí, no está mal, no molesta Está muy bien, es algo extra que nos dan por hacer algo que hacemos todos los días Así que bueno, no está mal Pero es que chicos, lo que han sacado en esta actualización, la que, no sé ni cómo se llama 0.47.0, algo así creo que es No tengo la más remota idea, pero bueno Es una absoluta gilipollez, ¿vale? O sea, sí, tal cual lo digo ¿Sabéis que han sacado? Os estaréis esperando intercambios, segunda generación, combates 1 vs 1 Todas esas cosas que nos prometieron que iban a llegar Y de hecho los intercambios y la segunda generación y los legendarios O sea, no, perdón, los intercambios, los combates 1 vs 1 y los legendarios Era algo que supuestamente iba a llegar antes de fin de año, ¿vale? Pues chicos, os pongo ahí un poquillo en duda Pero básicamente lo que se les ha ocurrido incluir en Pokémon GO en esta actualización Atentos chicos, agarraos bien a la silla Si estáis viéndolo, yo que sé, en el móvil Por favor sentaros si lo estáis viendo de pie, ¿vale? Muy importante porque es, ya digo chicos Una de las mejores actualizaciones Una puta mierda actualización, vaya Han solucionado un error en la eclosión de huevos Básicamente chicos, ante los huevos, pues no sé qué pasaba Que pues eclosionaban, yo que sé, algún fallo habría Yo no lo he notado, pero bueno, que han cambiado una cosa en la eclosión de huevos ¡Ah! Y por cierto, también han corregido algunos errores de texto, ¿vale? Porque sí, o sea, hay muchísimos errores de texto en el juego Yo no he visto ninguno, pero se ve que hay muchísimos Porque cada actualización pone en minor text fixes, ¿vale? Textualmente de la web O sea, yo no entiendo nada chicos No entiendo que han hecho con Pokémon GO exactamente esta vez Pero es que joder, o sea, se están cargando su propio juego, ¿vale? Aquí tengo yo mi propia teoría Y por lo que he podido estar investigando en Reddit y demás De por qué están haciendo esto De joder, cargarse Pokémon GO a propósito Porque es que otro nombre no tiene Están jodiendo su propio juego, ¿vale? O sea, tal cual Y es por lo siguiente Pokémon GO, como sabéis, es un juego de Pokémon Y ahora Pokémon acaba de sacar Pokémon Soy Luna Dos juegos que coño Que se espera que vendan mucho De hecho, creo que han batido no sé cuántos récords en ventas Y demás Bueno, pues lo que estaba comentando Eh... Si, por así decirlo Pokémon GO ahora estuviese en su mayor auge Estuviese, por ejemplo, con todo el mundo jugando Yo que sé, como antes 24-7 Pokémon GO Capturando Pokémon Jugando a muerte al juego Realmente Pokémon Soy Luna Posiblemente se habría vendido bastante menos Porque la gente ya estaría jugando a Pokémon en el móvil De forma gratuita Así que es cierto que quizás Metiendo algún que otro a micropago Pero bueno, yo que sé Yo, por ejemplo, en Pokémon GO Me he gastado, considero, bastante dinero Y creo que no he llegado a los 30 euros Que es lo que vale Pokémon Soy Luna, ¿no? Entonces, chicos Considero que puede ser por esto mismo, ¿vale? Es decir Que, digamos No han querido hacer nada de movimiento en Pokémon GO Para así vender más Pokémon Soy Luna Y bueno, y aparte Pokémon Soy Luna Pues es lo que lleva, ¿no? Móvil tiene todo el mundo Pero Nintendo 3DS no Y con esto, pues la verdad Que van a vender bastante más Nintendo 3DS Entonces, la verdad Juraría que es por esto Es mi teoría Es lo que he estado leyendo Para ir por Reddit y demás De por qué no actualizan ya Pokémon GO De por qué no meten algo tocho Se cree que se tiene algo ya preparado De hecho, está en el propio código del juego Los nombres de todos los Pokémon de segunda generación El ataque y transformación de Ditto O sea, que realmente, chicos Está ya de ya para salir Ditto Para salir la segunda generación Está ya dentro de Pokémon GO O sea, ya lo tienen Solo falta que le den a la teclita Y pum, y lo liberen, ¿vale? Entonces, chicos La verdad que no sé muy bien Cuando van a hacer esto Pero bueno Lo único que vamos a hacer es esperar Además, chicos Se nos ha prometido Que antes de fin de año Va a haber una actualización tolchísima La actualización con la cual Vamos también a poder utilizar El Apple Watch O sea, jugar a Pokémon GO En el Apple Watch Que va a estar bastante bien La verdad No deja de ser como el Pokémon GO Plus Pero bueno, yo que sé Pues Pokémon GO para Apple Watch Que le tengo de hecho por ahí Y eso de ahí Eso que está ahí Y no lo utilizo para nada Así que le empezaré a utilizar ahora, ¿no? Cuando salga Pokémon GO Porque otra cosa, chicos No voy a poder hacer con él La verdad O sea, aparte de mirar la hora Porque aparte de mirar la hora No hago otra cosa con Pokémon GO Plus Entonces, chicos Básicamente deciros eso Estoy, la verdad Un poquillo descontento Con esta actualización de Pokémon GO Dos semanas Sin decirnos nada Sin poner nada Ni un sneak peek Ni nada Y lo que nos pone es esto, tío Podrían empezar a meter un poquillo De hype por redes sociales Y demás, ¿no? Para más cosillas Pero es que, chicos Es lo que hay, chicos Solo nos dicen esto Y la verdad que no sé Yo por lo menos estoy bastante Bastante en shock Bastante, bastante de piedra Pero es lo que hay, chicos Así que nada Si os ha gustado el vídeo Recuerden que me dejad un like Un comentario Absolutamente todo Todo, todo Se agradece Suscribiros si no estáis Para más Pokémon GO Y Pokémon en general del canal Y si más, chicos A todos Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!